El Amazonas tiene una rica biodiversidad. Una en 10 especies conocidas en el mundo habitan en la selva amazónica. Más de 40.000 plantas, 428 anfibios y 378 reptiles, 2.000 aves y mamíferos, 2.5 millones de insectos, 2.200 peces y muchas más. Los humanos han aprendido a usar el medio ambiente para su beneficio. Los nativos usan las raíces del árbol acai para curar la malaria. Igualmente el árbol sirve medicina para las fracturas y tanto las hernias. Si te sale hernia puedes sacar un poquito de la corteza o las leches que tienes, donde está afectado el cuerpo, tú puedes ponerte o amarrarte, vendarse con la resina donde está la fractura. También usan sus recursos para las artesanías. ¿Y esto es una palma? Se llama chapá. Dividen su tierra entre la reserva y sus cultivos. Y le hablamos al árbol para que el árbol nos ayude a solucionar ese problema que tiene la salud de los niños. Tuvimos Meatless Monday para ayudar nuestra salud en el Amazonas. Aún así, no siempre tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Tienen animales salvajes como mascotas. Los cogen del bosque cuando son bebés y los crían en cautiverio. Los humanos están en la selva para sus cultivos, la cría de ganado, etc. Esta actividad está destruyendo la selva y las especies que la habitan. Pero el medio ambiente también afecta a los humanos. Los nativos construyen sus casas sobre plataformas para la inundación del río. El río se ha convertido en su principal medio de transporte. La aplastó un palma, sacando madera, sacando madera acá en la selva. Sí. Y eso pasa muy a menudo que la gente se accidenta. ¿Porque están contando madera? ¿En la selva? Claro, para la casa. ¿Para qué te reen? Durante los últimos 50 años, los humanos han abusado de los recursos de la selva. Su descontrolado uso de la tierra está destruyendo lo que pensaron que era ilimitado. Los nativos han probado que es posible usar la selva sin destruirla. Unas alternativas son Talar pocos árboles en vez de acabar con el área, permitiendo que más árboles crezcan y la tierra sea fértil. Construir reservas naturales donde los animales viven en su entorno natural, más los residentes de Puerto Alegría ganan dinero del turismo. Los humanos y su entorno deben coexistir. Ninguno debe dominar el otro.